Ay, mi vida. Mira, Sofía tiene su casa y no se va a quedar a vivir contigo. Y tampoco vendrá a vivir aquí. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, hija? Ayúdame a convencerlo, Sofía. Yo te quiero aquí, conmigo. Aunque mi abuela no te quiera. Aunque mi papá diga que no, yo te quiero aquí en esta casa. No seas malica, papá. Gracias.